Descensos, repechajes, permanencias y campeonatos. Estamos en una etapa crítica de FMS en la que cada punto afecta demasiado. Es una sensación emocionante y devastadora que vamos a recorrer en lo que fue la jornada 10 de Argentina y la jornada 9 de España. Ambas se festejaron en el mismo fin de semana y solo para que tengan una referencia de donde comenzamos, estas son las puntuaciones al corte de la fecha pasada. Los competidores en lo alto de la tabla tienen que seguir concentrados y decididos, ya que un solo punto puede ser la diferencia entre ganar o perder la copa. Por otro lado, los de abajo aún pueden contar con la esperanza de salvarse. Todos menos Hander. Tiene solo dos puntos y se encuentra en el circuito de España, pero tampoco hay que ser tan negativos. Matemáticamente es posible que logre quedarse si consigue ganar sus dos últimas batallas directas. Y no es como que tenga que enfrentar a Chuty en la siguiente jornada, ¿cierto? ¿Cierto? Al carajo las matemáticas, Hander está jodido. Es más probable que le crezca el cabello a que se quede en la liga. Yo no sé quién es el genio o la genia que prepara los objetos, pero si escuchas esto, quiero que sepas que tienes mi respeto. Una peluca Hander y una tabla Sarasoka, sin olvidarnos del sartén. Hay una persona detrás clavando los mejores punchlines de la jornada y es momento de que le den el MVP que se merece en la tabla. Mira Dios, siempre salgo satisfecho. Me llaman cirujano porque siempre voy al hueso. Ya, es la primera compañero. Me pongo la gorra para atrás para prenderte fuego. Utilizo todas a los bebés, escúchame gorda. Voy a despertar al Snorlax. Y con la última que digo sobre el free, esta extraña me recuerda un poco a ti. ¡A mí también! Regresando al blonde contra Hander, no es como que hayan usado un enfoque nuevo. Es un calvo contra un enano. Solo que gracias a la exageración de ingenio que tienen en sus frases, pueden atacarse con lo mismo una y otra vez sin quitarle lo divertido. Si cuantificásemos las risas, podría decirles que esta fue la batalla más disfrutable de todo el fin de semana. Me llama calvo en esta campaña y hay algo que a él le daña. He conseguido ser el calvo más famoso de España. Te digo chao, verás tú la perra, eres un retrasao. Tú eres malo y estás chepao. Encima sabes que soy calvo porque te lo han contao. Estoy ganando. Me callen la boca que yo llego a este hijo... Lo mato. El calvo más famoso no era Antonio Lovato. ¿Sabes cómo sé que eres calvo compañero? Porque vas al Brian solo para pedirle fuego. ¡Que te jodan rompero! Yo soy el primero porque fue al peluquero. La comadreja le dijo haz un medranado y él le dijo ¿en qué ceja? ¡Holy shit! ¡Que te jodan cabrón! Leon se lleva la victoria directa y con esto Hander se queda sin opciones de salvarse. A menos de que venza a Chuty en la próxima fecha. Ahora, el otro que muy probablemente también está fuera es Tata. La tumba ya está hecha. Solo están esperando a que se dé la jornada final para echarlo al pozo. Si él fue mi referente, él salió entre la gente, él plantó con los huevos, fue un maestro y sonó diferente. Por eso yo no lo odio, pero si lo quiero vencer. Gracias por lo que hiciste, perdón por lo que voy a hacer. No puedo creer, no puedo pelear. Zaina venía preparado para dar el tiro de gracia a una de sus referencias. Aún así, Tata no iba a caer tan fácil. Y hasta diría que el enfrentarse a uno de los nuevos hizo que su estilo se tornase más agresivo. Por empezar, Tata hizo un montón de cosas, cosas que vos no pudiste lograr. Y vos sos el niño de la lágrima, el joven tonto torpe que quiere dar lástima. No me rompa las bolas, soy inflamable. No me toques, pequeño producto rentable. Que así como sos rentable, la concha de tu hermana te dará cuenta que sos descartable. Decime qué hiciste. Zaina empezó de abajo, se lo explico. Él era muy chico. Lo mismo y ese mejor G5. Es más guacho que vos que también la vivió. Todos fuimos bachos. La p*** que lo parió. Que era un familiar, no se le murió. A quien le dijeron lo vas a lograr. Y uno decía no. Zaina se lleva la victoria luego de una réplica. Seguramente no es lo que buscaba, pero pudo haber sido peor. Así que toca aceptar esos dos puntos por parte del jurado. Siempre hay quejas con los jueces. Es normal que el público, los participantes o incluso entre ellos mismos tengan discusiones con sus votaciones. Pero hubo un hombre que realmente los hizo explotar. Básicamente, los jueces se hartaron de Mister Ego. Se piensan que porque seamos los jueces, ya sabes quién, en este caso Mister Ego, que estaba desconforme con el resultado. Si has dado una buena batalla, pues enhorabuena. Pero si tu problema es que no sabes rapear llevando cuatro años en la liga, un bit de doble tempo, no puedes venir a hacer una peinita a los demás ni faltarle el respeto. Es mi opinión, ya que nunca tenemos voz y parecemos luego que quedamos como unos cagaos, unos callaos. No, yo esto lo puedo hablar personalmente. ¿Y estas declaraciones están precisamente para que vosotros también podáis expresar vuestra opinión y justificar vuestros votos? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y yo lo digo. ¿Y por qué digo todo esto? Porque es que realmente si analizo la batalla, independientemente de que haya hecho esa gilipollez al final, se lo podría decir con toda la calma del mundo, si quiseis hablar las cosas bien, le diría, escucha, es que has perdido la batalla en el bit de doble tempo, que es lo que hace muchas veces. Soluciona eso y no eches la culpa a los demás. Sé hombre, sé valiente, que luego vienes pidiendo disculpas a los demás. En la jornada 8, al finalizar su batalla contra Chuty, Mr. Ego pidió perdón a los jueces, solo que no supimos nada de eso porque hicieron un corte en el directo. El punto es que Mr. Ego se sentía inconforme con los resultados, y enfocó esa inconformidad de manera muy drástica con el jurado. Su rendimiento en esta temporada fue aleatorio. Tuvo instantes grandiosos, pero muchas caídas notables. A pesar de eso, de todos los descensos de todas las malditas ligas, él es uno de los que no quiero que se vaya. Su función de dar un espectáculo se cumplió a la perfección en casi todas las jornadas. Ese papel de villano es algo imperdible en la liga, y en donde mejor queda representado su rol, es en cada batalla que ha librado contra Sasko. La báscula me renta, antes pesaba 100 kilos y ahora 90. Tengo una estabilidad perfecta, son mis nuevos 15. Y no es una indirecta. Tienes una debilidad de forma épica. ¡Y mi madre! Esta es la clave de tu camino. ¿No lo sabes? Se te queda grave el intestino. Me miras cara que no sabes, pero tengo las llaves de tu destino. Este es un clásico que siempre se disfruta, porque nunca se contienen. Se dan sin tenerse piedad alguna, y con la agresividad necesaria para hacer de cada línea una bomba nuclear. Sasko estuvo en uno de esos días. Se le veía fino. Estaba acertando en las temáticas. Asestaba a los patrones con fuerza. E hilaba sus versos de maravilla. Vamos, hasta parecía que había subido al escenario sin drogarse. Una locura el nivel de este tipo. Si tienes razón, me drogo, ¿lo comprendes? Fumo tanto que mi mente se me enciende. Voy drogadísimo por el verde. Hasta te he escuchado decir que este año no desciende. Este año no desciende. ¡Tres, dos, uno, let's go! Sabes que en la base siempre estoy dripping and drifting. Por eso en la base ya hago drifting. Mister, por favor, haz un lifting. Te hueles peor que el cementerio de neumáticos de Springfield. ¡Oh, no! Es una realidad, un rastrero. No veas que el sucio es de rapero. A veces las caviotas confunden los vertederos y acuden a comer a la boca de Mister Ego. ¿Lo será para siempre? Yo soy un enlace covalente y se te parte por la mente. Tan solo es trance solamente. ¿Tú te sientes bien con lo que haces moralmente? A ti mismo te complaces sola gente. Y para polvo sueltas frases todas fuentes. Yo creo que es etenaje, no la mente. Y ahora ya solo te espera, no la cárcel o la muerte. Tengo precisión potente. Te doy una visión en la mente. Es la jueza, revisión de expediente. Se ríe un montón y dicta prisión permanente. ¡Última! Mi estilo traspasa incluso el vientre. Me investiga la NASA, me insunconsciente. Google Maps no sale de tu casa, es evidente. Sus coches no pasan por debajo de los puentes. Una locura de minuto. Aunque parece que Mister no piensa lo mismo. No, bueno, me ha ganado bien. Al final, yo que sé, creo que su minuto escrito ha pesado más. Sasko se lleva la victoria directa. Y con esto se desvanecen las esperanzas de Mister Ego por mantenerse en el circuito. Bueno chicos, Barcelona. Por cosas de la vida seguramente sea la última vez que rapeen una FMS Barcelona. O a la lona en su defecto. Muchísimas gracias por todos estos años de paz, de cariño y de amor mostrados. Uno se retira feliz así. Gracias. Yo no le creo, pero bueno. Quítenle la S a Sasko porque se la sacó en esta jornada. Y hay otro competidor que también la traía de fuera. La Riggs estaba rapeando con el miembro al aire. Porque sabía que esta victoria directa es sumamente necesaria para mantenerse peleando el título contra Papo y Mecha. ¿Cómo miente el catreo? ¿Debo que no tengo plazas y tienen tierra mis zapas? No mientas catreo. Soy campeón de Warriors of Freestyle y queda en Mar del Plata. Salí campeón en tu ciudad, pelotudo. Salí campeón en tu ciudad, te lo juro. En la misma ciudad donde tu gente te cantó. Mulo, 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 mulo. Mulo, mulo, que no lo disimule. El yo fue el catreo que no simule. El único de Mar del Plata que no logra que estructuren. Se creen dios de la guerra como Ares, pero descarga en el mule. ¿Tienes problemas, catreo? Porque te haces el malo, el que superas la ley. Pero un bully no me intimida aunque se crea un rey. Sos tan mal bully que nunca te diseñaría Rockstar Games. ¡Cantre, chabón! Yo no me creo tu disfraz de intimidación. En el fondo sos un niño cobarde que no usa el corazón. Y hacerte el malo con la gente, es un caparazón. Sos una tortuga escondida. No la vestúas que me enseñó el camino de la vida. Sos un tipo que tiene un miedo y no pasajero. Yo rapeo miedo mismo, que siempre es placentero. Soy el miedo mismo para este rapero. Luego de vencer a Catra, suma tres puntos. Y miren en dónde acaba de posicionarse. Eso sí. Como pueden estar viendo, hay un montón de asteriscos que significan batallas pendientes. Esta jornada fue demasiado extraña porque solo la mitad de los encuentros fueron oficiales. En un principio no entendía nada. Tres de las batallas pasaron a ser exhibición. Y desde las presentaciones, Tata dejó claro que las ausencias fueron por causas mayores. Fuerza para muchas personas y vamos a empezar a enumerarlas. Porque esa mano no se debe bajar. Hay que tenerla en lo alto. Hay que tocarla. Hay que tocar la nube y pedir paz para el papá de Stu y que se mejore. Hay que pedir paz porque el clan dio tantas vueltas. Pero no hay auto que choque y que su flow devore. Qué bueno que sus amigos están bien, se lo deseo. Quizás todavía no le mandé un mensajito. Pero justamente hoy me permito dejarles un verso improvisado, jamás escrito. Sin Stuart, clan y papo, Urban Roosters tenía que hacer algo para tratar de salvar la jornada. Así que llamaron a ZZ, llamaron a Shang y le rezaron a Diosito para que fuese un batallón. El estilo de ZZ es tremendo. Y esto es una demostración más de lo que puede lograr en el circuito. Por otro lado, Shang es un verdadero monstruo de lo argumental en cualquier escenario o plaza que pisa. Es sorprendente la facilidad que tiene para adaptarse a los terrenos verbales. Y para cuando te das cuenta, el tipo ya tiene el dominio de la batalla. Acapella es un gran artista. Es verdad, lo sabes. Si hablamos de raperos venezolanos, Shang no entra ni dentro del top 3. Porque no soy rapero, soy freestyler. Y eso es algo que no me duele. Porque soy sincero conmigo y para rapear es lo que se requiere. Triste es este, que dice que quiere ser músico, pero no pelea una batalla en FMS. Al final su verdugo es el amante de sus intereses. Un estilo rodeado de agresividad y bien enfocado en las respuestas coherentes. Una vez que empieza a tomar impulso, es bastante complicado detener su ritmo. Se vuelve un competidor incontrolable. Estás todos los días en la calle y por qué no le das un hermano, una mano a tus hermanos venezolanos. De hecho ahora tenés hermanos colombianos. ¿Sabes por qué? Porque desde FMS te contrataron. Claro, y lo valoro para ser sincero. Y a mi mamá que está en el extranjero le mando dinero. Y prefiero que coma mi mascoto mero. Porque me enseñaron que la familia es lo primero. Y si la familia es lo primero, ¿por qué no te unís a la familia de raperos? Shang se lleva la victoria directa y suma una bandera más a la lista de países en los que ha representado. Siguiendo los pasos de cacha. Ahora, ya que estamos hablando de representar, pasemos al gallo que canta en todos los corrales. Desde un inicio, en las presentaciones, Sarasocas empezó con los ataques a Skone. Ataques que no dejó pasar y que respondió en su minuto de entrada. Ok, en la peli, la Sara hoy se siente su kelly, la Sara hoy le mete heavy, voy a hacer que pierda la virginidad del semis. Oh, yes. Me lo voy a follar, me lo voy a matar. Sí, parce, ya lo saben mis compadres. La Sara me ha dicho sangre, yo tengo que contestarle. Sara, la virginidad, ¿quieres quitarme? Es como tú en el freestyle, llega 15 años tarde. Chúpame la polla a todos los que vengan, siempre. Llega el mejor con el presidente. A veces no me hace ruido la gente. Es que uno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entremos de lleno a la batalla. Y miren, yo sé exactamente qué es lo que se están preguntando en este momento. ¿Qué hace una persona con un casco en el escenario? Pues se lo ofrecieron a Sarasocas. Porque Skone estaba soltando guantazos a todos lados sin importar el daño colateral de sus impactos. Para ser free es muy bueno hermano, para ser música es como Arkano. Cambio, es como Arkano, no porque ni me drogo ni soy un retrasado. ¡Por mi madre! No soy como Arkano y si Arkano tiene problemas que venga y me coma el labo. Sarasocas dio un gran desempeño. No solo por cómo llevó las temáticas, sino también por cómo consiguió destellos destacables que hicieron explotar al público. Eso es lo que hago y lo entiendo. Te molesto en el evento, le molesta a mi atuendo. Es que he querido combinar lo de fuera con cómo estoy dentro. Me salió, madre mía, porque yo soy muy joven, no como tú esta tía. Es como Mario Bros en este día. Skone sueña con explorar mis tuberías. Lo siento, te mato. Última. Hoy mi hermano te arrastró. Arrastró. Te como como alzasco. Lo siento, en la tubería va a haber un atasco. A lo que voy es que aparte de esas rimas, en este enfrentamiento se le vio más enfocada en aprovechar su voz para darle mayor musicalidad a los versos. Era curioso porque de un patrón a otro dejaba el ataque del lado y comenzaba a flexear con fluidez. Si sigue puliendo esa clase de combinaciones, creo que podría llegar a dar con un estilo bastante fresco y a su vez muy valorado dentro del formato. Sé cómo me sigue desde la cantera. Este es cierto anoche, va a dormir en la favela. De que me gane mi hermano, no hay una manera. Tengo poca gracia y te rompo la cadera. ¡Mierda! Hago una pausa para pedir perdón si escuchan lluvia. Hay una tormenta, son las 3 de la mañana y no tengo otra opción más que grabar ahora. Lo siento. Diría que es a partir de la segunda mitad del duelo en la que Sara pierde el control. No tanto por fallos de ella, sino más bien por lo contundente que estaba haciendo Skone. Creo que la palabra intratable queda corta para definir la barbaridad de patrones que estabas estando. Y yo que creía que Chuty había sido cruel. Respuesta, respuesta, broda. ¿De verdad quieres sacar el tema de las drogas? Hablamos de que eres adicta a sustancia rosa o a ponérteme la copa pa' ponerte cariñosa. ¡Ay, mi madre! Sara, chúpamela y así me va. Va, va, va. La gente de banda, levanta la mano, la voy a matar. No me mires con tanto odio, te trato igual que a ellos, tómalo como un elogio. Sara, que me la chupes a la mierda y se preocupe. Tú vas a tener más copas, eres una amorosa, nene. A ver cuándo nos devuelven la gol level que nos debes. ¡Palizón! ¡Palizón, palizón, prima! Ya me estoy riendo porque tengo a contenido. Es una batalla, colega. No te lo tomes a ver. Bueno, tú tómatelo como quieras. ¡Oh! ¡Otro palizón! Te doy la de su vida en la improvisación. Que no, que no, que me acoraje. Es más fácil taparte la zeta que maquillar tu imagen. ¡Ay, mi madre! ¡Vaya palizón! Eskone sí estaba desnudo en el escenario. Consigue los tres puntos y a pesar de todo lo sangriento que fue dentro del duelo, aquí lo que pasa en batalla se queda en la batalla. Levanta la mano de Sarasocas por el batallón que dieron juntos y así se despide un humilde campeón. Aunque no tan humilde como MP, que ese sí viene de los barrios más pobres del año 3000. Hermano, yo vengo del HUD donde lo ideal es lo tenemos claro. Y te juro que no tengo el termotanque porque está re caro. Así, humildad Vars. Este encuentro tiene dos estilos muy definidos. De un lado tenemos la fluidez adictiva por parte de MP y del otro lado tenemos las workplaces más alucinantes de la jornada por parte del au genuino. No se me compara, ni a palo, rata, te falta más, te falta más, te falta más data, te falta data, te falta, te falta, te falta, te falta, tengo la energía, soy el hijo de Tata. Como MP ganó después de la réplica, Nacho acaba en la cuerda floja del descenso. Es triste porque se activó hasta las últimas fechas. Siento que el haber vencido a Papo le dio mucha motivación para tratar de mantenerse. Porque recordó lo bueno que es improvisando. Realmente, si va a seguir con este nivel, no me agradaría que descienda. Aunque también es importante aceptar que esto es un circuito de 11 batallas y no solo de 4. Si te tienes un hijo, respetalo, hermano, puta que sos bastante tarado. Es del Aigo 3000, este quebrado, para estar tan adelante sos bastante retrasado. Es un poquito más la cabeza, siome, que le faltan los dones, aparte del 3000, me dice este p***. Tu disco del 3000 tiene 3000 reproducciones. Me dejo quebrado, no me rompa los huevos, un puntadado. Así que viene, cerrá el orto, conmigo al chabón se jode, y conmigo tampoco. ¡Una mamá! Zawi era un competidor que empezó muy abajo en puntajes. Y con el paso de las jornadas fue remontando. Al punto de que ahora se encuentra justo a la mitad. En algún punto, la racha tenía que acabar. Y justo hoy, se enfrenta a Gasser. Zawi lo hizo realmente bien. Mejor de lo que muchos de ustedes están pensando. Y Gassir, en efecto, lo hizo así de bien, como seguro se lo están imaginando. La serie tuya se te acaba, con una pala de cava, que te descortaba el cava. Tú te lees en las portadas, y yo leo tu cara. No te he prejuzgado, pero no me has dicho nada. Lo que me sorprende es cómo este tipo nunca se queda sin ideas. Siempre encuentra un camino, un punto débil que puede explotar. No es un competidor que dependa del adversario, ni de los contextos, tampoco de un buen día. El rendimiento máximo es su promedio, por exagerado que pueda sonar. Yo disfruto cada parmoja, al igual que golosinas. Donde es en la compra de siempre por la cantina. Esto es mi vida, y en verdad nunca me aburro. Esta miel nunca está hecha pa... ¡Bue, bue, bue! Para, 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 ¿qué ha pasado por ahí? ¡Sigue! Es literalmente lo que ha hecho este canalla. Que no me puede ganar porque rapeando tiene muchas fallas. Antes un chaval se ha caído, y tú has dicho paramos vaya. Ha tenido que tirarse un chaval pa' que por primera vez nos parezca una batalla. ¡Ay, papá, le acabo de humillar! ¡Última! Se pone a gritar, pero el que está acostumbrado a ello no necesita parar. ¡No necesita parar! En realidad, lo de antes ha sido como Zahui en su carrera del rap. Un exceso de falta de seguridad. Gazir sale victorioso, y con tres puntos se mantiene en la cima. Ahora, Chuty necesita también esos tres puntos directos para seguir disputando el campeonato. Pero antes de empezar a hablar de los posibles campeones de este año, hablemos del campeón pasado. Yo traje rap a las batallas y no había rabia. En las batallas y me daba rabia. Estaba viendo cómo el juego cambia. Era necesaria. Estaban comiendo McDonald's y les traje caviar. Y yo mi hermano, yo no tengo patria, ni tengo bandera. Bennett estaba aquí para disculparse con el público de Barcelona. En 2019, la jornada 8 de FMS se celebró el 1 de diciembre. Si hacen memoria, recordarán que un día antes fue la Internacional de Red Bull en donde Sasko y Bennett compitieron. Ambos tenían previsto estar en la FMS de Barcelona, pero ninguno asistió, avisando su retirada de último minuto. Dadas las circunstancias, la organización se encontró con una gran problemática. Ese mismo día, los posibles ascendidos que eran Sweet Pain y Menak estarían dando una batalla de exhibición. Por otro lado, Walsh y Chuty ya se habían enfrentado en una jornada pasada, por lo que repetir el cruce no era una opción. La medida lógica era cruzar a Sweet Pain con Chuty y a Menak con Walsh, pero lo que buscaba Urban Roosters era evitar las exhibiciones para que tanto Chuty como Walsh sumasen un puntaje limpio. Bennett y Sasko no avisaron con tiempo, por lo que el no asistir equivale a una derrota. Mirando el lado profesional, lo que hizo la organización fue lo correcto. Separaron a Chuty y a Walsh batallando sin rival para oficializar su victoria. Y aunque sí fue la decisión adecuada de cara a establecer los puntajes transparentes de la temporada, fue una decisión que arruinaba drásticamente el espectáculo para el público. El es el que más ganas tenía de batallar hoy y va a batallar contra el sí mismo. Tiene que ser chungo batallar contra ti mismo. Sí, bueno, sé que no es lo que esperaba y yo tampoco, la verdad, pero bueno, es lo que hay, gente. Ok, apláudanle a Chuty, por favor, él no tiene culpa de nada. Yo quiero que él esté muy cómodo aquí en Varna. ¿En Varna se le quiere a Chuty o no? ¡Sí! ¡Chuty! Chuty, 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 Chuty. Bien, buen intento, buen intento, pero no, no con lobo, papá. Bien, buen intento. Ok, vosotros queréis que Chuty batalle a gusto o no? ¡Sí! No, cómo puede ser, no me lo creo. ¿Queréis que batalle a gusto o no? ¡Sí! Es de las pocas jornadas de España que terminaron en desastre. La audiencia se sintió estafada y la verdad es que todo el equipo ha tratado de enmendarlo. Parece un chiste que sea después de 3 años y sí, lo sería si no se hubiese atravesado una pandemia. El punto es que Bennett también ha querido poner de su parte. Y a ver, sinceramente un freestyle de 5 minutos no es equivalente a una batalla de media hora. Pero bueno, supongo que la intención es lo que cuenta. Ahora de verdad, no sé cuánta gente de la que está hoy aquí también habría comprado su entrada aquella vez en Barcelona en 2019. A todos los que estáis levantando la mano, de corazón yo os pido perdón. Quiero que sepáis que el amor hacia vosotros es infinito. Urban Roosters podrá tener cosas malas. Pero creo que desde entonces han tratado de traer un espectáculo que haga sentir satisfecha a la gente que paga la entrada. Incluso esta jornada de Argentina, sin algunos de los pilares del circuito, fue medio salvada con las exhibiciones. La verdad se los revelo. Las pongo en un espejo y les cuento lo que creo. Si el padre del compañero es policía o abogado y gana el mango para la familia, igual es un buen ser humano. ¿Tu viejo qué es? ¿Acá dónde estamos? En una liga donde llegamos los que nos lo ganamos. ¿Tu papá qué se dedica? A ver, Naita, dale, contanos. ¿Cómo le dicen a tu viejo? ¿Doctor desempleado? Contanos, hacelo, narralo. Yo lo saco bueno y vos no lo copiás de a palos. Y vos no lo festejés porque tu viejo es tu empleado. Y un papá es una guía, nunca un subordinado. Así que en el templo lo dejo claro. Por si no se nota, están mis manos. Miren, ya no sé quién fue el primero en soltar las personales. Lo único que sé es que esto se fue al carajo en el buen sentido de la frase. Muchas gracias por hacerlo. Mecha y Naita en contra de Zupi G5 se marcaron el enfrentamiento con más sangre de la fecha. Está perfecto. Vamos a jugar a ese juego. Si me dicen eso, Mecha me prende fuego. Por ser cornudo, gane Red Bull. Desde luego, entonces préstate a tu novia que te hago ascender de nuevo. Te doy un consejo hermano, ándate a la mierda. Porque vos te retirás. Retomando lo anterior, menos mal que no hicieron el Sweet Pain contra Chuty en aquel entonces. Porque hoy, este momento tiene más sentido. Por fin, un cruce entre ambos en el formato. Y a solo semanas de la final decisiva. Sergio me dice que busco el campeonato y eso es algo que hay que admitirlo. Pero la verdad que ahora yo te voy a enseñar lo que es el motivo. La palabra muy rara, tetra, es hoy que admitirlo. Pero en mi caso es más fácil hacerlo que decirlo. Así que ves, ahora Barcelona, la verdad, tenía muchas ganas de volver a hacer mi rap. Pero a demostrar que todo sigue igual. Con el estadio lleno y Chuty sin rival. Sergio declaró en entrevistas que venía con muchas ganas de competir. Y que es algo que no sentía en mucho tiempo. Gazir ya había conseguido los tres puntos. Y es justamente lo mismo que estaba buscando Chuty. Cuando alguien consigue marcarse un minuto histórico. Empezamos a relacionarlo con la base. Es como si se adueñara de ella. Y por eso digo que son bases que están firmadas. El minuto de respuesta de Sweet Pain contra Bennett es legendario. Y prácticamente le puso su nombre de título. Fue un detalle por parte de DJ Verse soltarla en este enfrentamiento. Y creo que no fui el único al que se le erizó la piel. Pueden ver la cara de felicidad que muestra Sweet Pain cuando la escucha. Empezamos a decir, no 라는 lugar. No lo hay que van a themselves world. No hay que van a thumbs up. No hay que van a leurs presence. No hay que van a overtime. No hay que van a ir ahí. Se lo damos en 3, 2, 1. He escuchado su minuto y me he quedado temblando con las pedazos. Diciendo que encima yo me las escribo, hermano, pero tú te estás escuchando en la dis. Si tú te las escribes tanto que por escribir las debes pedir disculpas. Y aunque le pego una paliza ruta al umbral del dolor, nunca va a ser mayor que el de su culpa. Pero que me está hablando a mí el tonto. Si llego y me lo rompo, me quieres pillar en la calidad. No puedes pillar esta caja con la misma versatilidad del bombo. Así que en el micro me lo rompo y me tira de dos grados este pedazo de tonto. Si tienes la misma cara de retraído, doy Robert Guido y las entradas de Vidas Alonso. Eso es lo que tienes más primo. No puedes pillar este estilo. Sabes que en el track yo no lo he concebido. Dicen que yo me las escribo, que soy un mensaje difundido porque yo siempre cuento la verdad. Esa es nuestra diferencia, hermano, haciendo rap. La tuya una película, la vi un documental. Fuck. Fuck. Y eso es lo que cuesta el retrasado. Fuck. No puedes pillar ni la mitad del rack que tengo con este estilo envasado. Prefiero que no soy, me entiende a que ser como tú, que eres una, más hijo de defectos. Tienes la chepa del forte pero midiendo dos metros. Y el pelo como el inver pero antes de los injertos. Oh. Ey, yo chute y mi pana. Ahora, ¿qué pasa? Que tengo detrás tuya todo el conde en habla hispana. Eso es lo que pasa que no tiene nada que hacer con el terrible da fatiga. Está viendo como el suiz se le sube encima y el castilla está celebrando que le estoy regalando la liga. Última. Pero claro, yo pensaba que que le hubiesen puesto una base que se llama Sweet Pain ya había sido bastante. ¡Oh! No te creo. Sí, sí, créeme, se llama así. No hace falta que me enseñes a rapearla, bro. Si a ti es al que se la van a poner ocho veces más, a mí seguro que no. ¡Oh! Bastante fácil. Para allá. No, 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 tengo que parar. No, 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 no. Yo sé que ya está muerto. Pero cabrón, has pagado la entrada por ver como Lumillo valora más tu tiempo. ¡Oh! 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 Pero que cuenta por favor, que el mundo interno que habla de ese sensor. Habla de la joven al pensamiento del mejor. Su mundo interno solo es un exceso del exterior. Yo no he entendido lo que ha dicho ese. ¿Alguien me lo puede explicar? De verdad no quiero estar en suspense. Te veo más perdido en la FMS que el que quiere utilizar tu voz como GPS. ¡Oh! ¡Usa mi voz de FMS! Chuty estaba desatado en el 4x4 y tras una oleada de clavadas consigue la victoria directa. Con esto acumula un marcador histórico de 34 victorias y 2 derrotas llegando con una racha de 13 batallas consecutivas y sumando un total de 100 puntos en FMS. Más que el haber ganado y seguir disputando el título, lo que más feliz lo hizo fue este récord. Su emoción es contagiosa y se puede ver en la entrevista. Y otro más, que hoy has llegado a 100 puntos en el histórico global con las 5 temporadas sumando todas, hoy llegas a los 100. No está nada mal. ¿Cuál de los dos te hace más ilusión? Me hace mucha ilusión la de los puntos. Así es como queda la tabla de España al concluir con esta novena jornada. Sin más, espero que hayan disfrutado del resumen y con esto me despido. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!